Un hombre atemorizado y preocupado por su vida ha hecho llegar al equipo periodístico de Enlace Noticias una petición debido a que lleva cuatro atentados sicariales a su vivienda. Una de ellas ocurrió el 8 de julio en horas de la noche y fue captado por un registro de cámaras de seguridad cuando dos sujetos dispararon hacia su casa ubicada en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Esta víctima hoy relata su situación porque se siente desprotegido. Otro atentados que han hecho contra mi vida. Gracias a Dios pues los empatos siempre han pegado contra la vivienda y en ese momento pues mis familiares acaban de entrar hasta su lugar de vivienda, de dormir. Todo es porque he puesto dos demandas y a raíz de eso han venido todos esos atentados porque dicen que tienen que matarme. Uno fue porque el primero abril del 2016 nos mataron a un familiar a dos casas de la casa de mi mamá. Un hermano ve a los homicidas cuando lo están agridiendo porque no le pegan uno, ni dos, ni tres tiros. Pero les pegan 14 tiros con dos armas diferentes. Entonces yo estuve días atrás estuve moviendo en la fiscalía que qué pasaba con eso si era del 2016. Este hombre ha realizado las denuncias directamente a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades correspondientes. Hoy piden la ruta de protección por la vida e integridad de él y su familia. Mientras tanto, se espera en las próximas horas el pronunciamiento oficial de las autoridades frente al atentado ocurrido a las 8 y 30 de la noche en la Comuna 3 del Puerto Petrolero.